... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser en el punto, ¿vale? Cuando te diga vamos a atacar. Ahora Antonio, ahora hay que tirarlo. Ahora hay que tirarlo, Antonio. Tenemos un minuto. Vamos a meter el ritmo. Un minuto, Antonio. Vamos, Antonio. Hay que tirarlo, Antonio. Hay que tirarlo, Antonio. Vamos. Olvídate del árbitro. Tirarlo. 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 Arriba, arriba, arriba. 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 Este es un punto. Un punto. Un punto. Vamos. Antonio. Antonio. Esto tira. Vamos. Tirado. Si lo tira le ganamos. Hay que tirarlo. Cuarenta segundos, Antonio. Ataca. Vamos. Hay que tirar, Antonio. Lo va a tirar. Vamos. Tienes segundos. Vamos. Vamos, Antonio. Echa el resto. Le vas a ganar. Ahora, Antonio. Ahora. Ahora. Ataca. 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 Atacalo. Atlántico. Tizca. El futuro. Antonio. Tizcaido. 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 Toma, Toma. Toma. ¡Vistoria de Tapuz! ¡Vistoria de Tapuz! ¡Vistoria de Tapuz! ¡Vistoria de Tapuz! ¡Vistoria para Xavi Vaz Cuenca de Catalunya!